La Plaza Coca-Cola La gente que se necesita y también las piezas para lograr que Plaza Coca-Cola sea tu sitio favorito para festejar el fútbol. Vamos a ver cómo este alegre y maravilloso lugar cobra bien. Desde muy temprano llegan los camiones después de haber manejado casi 72 horas seguidas. Y a su llegada inmediatamente nuestro equipo se dispone a armar y formar las cientos de piezas que conforman esta plaza. Básicamente construimos una tarima de 30 pies de diámetro. Arriba ponemos nuestro branding de Coca-Cola o el ángel de la independencia. Allí tenemos la botella de Coca-Cola, la columna. Ahora mismo no se puede ver nada pero en varias horitas vas a ver la producción entera bien hecha de 150 pies por 150 pies alrededor. Después de armar el tomo, montar la tarima y levantar la columna Coca-Cola que tiene más de 40 pies de alto, nuestro equipo se dispone a descansar para el siguiente día retomar la labor. Vino la tormenta, nos demoró todo el setup, entonces tuvimos que esperar con el equipo, esperemos hasta que ya el sistema se haya pasado. El retraso hace que el equipo tenga que trabajar el doble de rápido para que todo esté listo a la hora que empiece el evento. Todavía hay que armar el túnel virtual que cuenta con más de 1.500 tornillos y 200 piezas. Y cuando esté terminado es aquí donde con la ayuda de Fernando Fiore podrás revivir los goles más históricos de la Copa Oro. Para después pasar al impresionante domo Coca-Cola donde el equipo electrónico ya ha sido montado y un grupo de amables conductores te guiarán para grabar tu propio mix de Coca-Cola golfonía en el internet. ¡Una, dos, tres! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Qué pensaste de los goles? Estuvo muy buen cantado e hice muy buen trabajo, yo pienso. ¿De dónde tú eres, Chigo? ¡Panamá! A ver, ¿y qué es lo que te gustó del domo, de la experiencia de los goles? Bueno, que nosotros aprendemos muchas cosas que no sabemos y las muchachas más que todo. Pero esto no es todo. El lugar que más atrae la atención es nuestra tarima principal donde nuestros amenos DJs mantienen el ambiente a todo dar, regalan premios y dan comienzo a una jornada futbolera inolvidable. Muy bien el ambiente para toda la afición aquí que está celebrando el fútbol. Muy, muy bien, muy buena la música, todo muy chido. Me siento muy bien, el ambiente está, pero bien padre. Claro que si lo tuyo es el deporte, aquí también podrás practicar tus habilidades futbolísticas en la carrera de obstáculos de Powerade. Lo que me gusta de Powerade es que nos ponen así a hacer ejercicio aquí y después nos dan Powerade gratis. Powerade, para que prestezca la gente, ahorita que aquí Boston es muy caliente, nos está refrescando muy bien, nos quita la sed y nos hidrata. Y es así que después de más de 10 horas de trabajo y la colaboración de más de 35 personas, la Plaza Coca-Cola es el lugar preferido para celebrar tu pasión por el fútbol. Y si vas a los estadios a ver alguno de los partidos de la Copa Oro, no olvides visitarnos y celebrar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!